En el marco de la celebración Noche de Ánimas, el Instituto del Artesano Michoacano y el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, en coordinación con el Ayuntamiento de Pátzcuaro, llevarán a cabo el 50 Concurso Estatal de Artesanías con sede en el Antiguo Colegio Jesuita. Al respecto, la directora general del IAM, María Emilia Reyes Oseguera, informó que todas las piezas ganadoras y participantes del certamen permanecerán en mente y exposición del 1 al 3 de noviembre, en horario de 10 a 20 horas, para que los turistas nacionales y extranjeros puedan adquirir estas piezas. Detalló que se otorgarán 210 premios por un monto total de 720.000 pesos en conjunto con Fonart y otras instituciones vinculadas al sector artesanal para las ramas de alfarería, escultura cobre, madera tallada, muebles, máscaras, pasta de caña, maque y laca perfilada en oro, textiles, fibras vegetales, joyería, miniaturas, juguetería, entre otras. Agregó que a la mejor pieza de todo el concurso se le distingue con el premio especial Teresa Dávalos, por un monto de 20.000 pesos. Además, se entregan 10 premios especiales para otras piezas que el jurado seleccione.